En registro a personas y vehículos en puntos de mayor afectación a la seguridad en la ciudad de Bayupar, se logra la captura de una persona al cual porta un arma sin permiso para portotenencia en el barrio Maregua. Es así como personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en labores de patrullajes en la Manzana 2 Esquina, vía pública del sector anteriormente señalado, es detenido Eliezer Josú Aponte Quintero, de nacionalidad venezolana de 29 años, el cual laboraba con albañil y es residente de la invasión Tierra Prometida, a quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo Changón con un cartucho calibre .38, sin presentar permiso para porte o tenencia. Por lo anterior a Aponte Quintero, el arma de fuego y la munición incautada fueron dejados a disposición de la fiscalía en turno Uri, donde deberá responder como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego o municiones. Amigos de Valledupar, docentes de Valledupar, les saluda Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al Consejo por el partido Alianza Verde número 2 en la lista. Hoy estamos aquí reafirmando nuestro compromiso con las bases trabajadoras de nuestro querido municipio, en especial por los docentes de Valledupar. Por tanto, llegaremos al Consejo a promover las verdaderas políticas públicas serias, y la educación será nuestra bandera en ese recinto. Ya saben que el 27 de octubre no se les olvide votar por el número 2 en la lista de Alianza Verde, Horacio Pava, su concejal. Que viva el magisterio de la ciudad de Valledupar.